Esta mañana, tras 12 años de no ser dotados de patrullas de manera significativa, la Alcaldía Venustiano Carranza recibió 91 nuevas unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local. 77 son de tipo sedán y 14 pick-up, con lo que se suman las 58, que bueno, pues ya operaban y se traduce un aumento de 180% en el patrullaje. En la línea telefónica tenemos al alcalde Julio César Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alcalde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ya tenía rato que no llegaban las patrullas aquí a la Alcaldía. ¿Cómo van a operar? Bueno, sin duda es un alivio para la ciudadanía, que es lo que requiere también mucha seguridad, alcalde. Sí, mira, la verdad es que en verdad lo celebro porque tuve la oportunidad de ser jefe delegacional en el 2006. Y en ese tiempo nos dotaron de patrullas de manera significativa como eso, pero solamente fueron cerca de 40 motopatrullas, 20 patrullas en las llamadas comunidades de protección ciudadana. Estoy hablando que de hace 12 años. Y la verdad, hoy las reuniones que tenemos de la billete de seguridad todos los días, como son de gobierno, resulta que pusieron a solicitud permanente que dotaran de herramientas a los seres del sector. Tenemos sectores complicadísimos como el Congreso, el Consulado, sectores donde lo que suma, donde incluso hay más de 100 mil habitantes. Y la verdad, no tenían más que un número muy, muy bajo de patrullas. Un ejemplo, ese sector tenía más menos 15 patrullas. O sea, no había patrullas. Y ya con este número de patrullas, que es significativo, ¿por qué? Porque son casi 100 patrullas más las que tiene la alcaldía con la policía auxiliar, que son 40 patrullas y 40 motopatrullas. Y los 300 que tenemos en la pera y toda la fuerza que traen los policías con su número en cada sector, pues es algo significativo. Que ya así se va a notar. Donde hay presidencia policiaca, baja la incidencia delictiva. Y eso podrá los envergamos. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo van a ser distribuidas? ¿De qué manera van a patrullar, alcalde? ¿En qué zonas son las que tienen focos rojos y las que más se necesita el patrullaje? Ok, mira, de hecho, se le enteró una caja que es el sector. Este, desde el sector Adenal, que ahí ya, pues es emocionalmente, hay un problema que tenemos ese que ahí, por ahí está el paradero Pantitlán, que hay un problema porque es el peor paradero de esta ciudad, el peor. Este, seguramente algún día, ojalá, y se moviera, ponga orden ahí en el caso de la ciudad. Eso no sé, hay mucha, hay mucha delincuencia en ese sentido por allá. Pero el problema mayor lo tenemos en lo que es, es un corredor complicado que coordina con la Argentina. Estamos hablando de la Merced, y tenemos problemas con los famosos chineros, que es una banda que, pues, delinque, aseccionó la víctima, aplicando a la China y, pues, quitándoles sustantenecias. Tenemos, está la Morelos, la Penitenciaria, la Valle Gómez, hasta la Vida Moril, de toda esta zona. Pero entonces, este, ya están distribuidos en los intereses del sector, de estos, parece que de estos sectores ya tienen sus elementos, lo que ya tenían era el número de ciudades, patrullas, para poder estar enseñando, pues, estas, pues, ochenta colonias, no, ochenta colonias, pero además, este, siente que hay una gran coordinación. Y hoy, pues, no solamente celebramos que, que nos habían votado de estas casi cien unidades, sino de que decidimos a la baja, al menos en el señor Carranza, gracias a toda la coordinación. Porque imagínate, pese a tener esas colonias tan complicadas como la perfección. Tener la Morelos, que es complicadísima, porque esta era de aquí. Tener, no, que es Valle Gómez, tener, este, que hubo que, eh, el problema con acá en Arenal, en Pantitlán, estas colonias, pues, eh, de dieciséis al que al día, vamos a una par de la media, este, en número de delitos de alta importancia, vamos a la número siete, muy por debajo de, hay tal vez que nos está acá, como, este, incluso Miguel Lial. Muy bien, pues, vamos a estar pendientes, alcalde, por supuesto, esperemos que todas estas dotaciones de patrullas sirvan, sirvan para la seguridad de la alcaldía y, por supuesto, para que se sienta más segura la ciudadanía. Le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros y, si lo permite, pues, estaremos en comunicación constante. Gracias, gracias. En verdad, yo creo que la gente lo agradece, que lo agradece mucho. Lo agradece, que lo agradece a la presencia policial como es usted. Muchísimas gracias, es la voz de Julio César Moreno Alcalde en Venustiano Carranza Tenemos más información, no le cambia Estamos a través del 151 de Easy Pausa y volvemos